Wonder Woman 1984 y aquí tenemos de regreso a Paddy Jenkins en la dirección, a Gargadot, a Chris Pine y tenemos también a Kristen Wiig como Minerva, Bárbara, Dash, Sheeta y al gran Pedro Pascal, Mandalorian himself como Masworth Lord. Lo curioso es que Pedro Pascal en el 2011 fue parte del elenco del piloto de la serie Wonder Woman que nunca se realizó, así que de cierta forma que hay un poco de catarsis ya que volvió a la franquicia en un papel incluso más protagónico y su personaje es uno que en mi opinión es muy bueno. De hecho los personajes de esta película todos son muy buenos, pero ¿de qué trata Wonder Woman 1984? Diana ya sigue siendo Wonder Woman, ella hace sus labores de super heroína sin que nadie lo sepa. Así no funcionan las cámaras de seguridad. Y aquí es donde entran nuestros villanos, Bárbara Minerva es básicamente Catwoman de Michelle Pfeiffer en Batman Returns, esta persona insegura que adquiere cierto poder de cierta forma y va cogiendo seguridad, se va cambiando los outfits, se siente más sexy porque no hay nada más sexy que la seguridad. Y el Masworth Lord es este empresario fracasado que consigue una piedra que cumple tus deseos. Sabemos lo de la piedra del hechicero. Y aquí está toda la base de la película. Vamos a empezar por lo bueno. Wonder Woman Wonder Woman Lo que es el desarrollo del personaje de Chris Pine con Gargadot, el de Masworth Lord con su hijo. Y hay una escena al final que la hizo bien Arcee Parijenkin, que el mensaje de la película también funciona. Me gustó mucho eso. El uso de la piedra, este artefacto de US Máquina, cómo lo usan, este artefacto místico y cómo funciona la logística del mismo, me pareció algo bien pensado. Yo pensaba que no iba a funcionar, que se iba a sentir muy fantástico y lo es ciertamente, pero estamos hablando de una película del género de superhéroes. Así que como lo trabajaron, funciona. Hay una explicación bien lógica y que aborda muy bien de cómo el personaje de Steve Trevor regresa al mundo. El elenco, como ya mencioné, me gustó mucho. Un elenco de actores excelentes. Gargadot brilla en esta película. A diferencia del primer filme en donde le distribuyen el peso un poquito más a Chris Pine para que cargue la película. En esta película ya Gargadot se siente que ha mejorado mucho como actriz y le dejan caer mucho el peso a ella, lo cual está perfecto y hace sentido que Parijen quiera volver a trabajar con ella en el filme de Cleopatra. Y definitivamente la música de Hans Zimmer está espectacular. Hay un momento cuando Diana está en el aire que tiraba una composición bien similar a la que hizo para Inception y The Red Team Land, que me encantó. El tema de Batman v Superman, Beautiful Lie, vuelve a aparecer y como lo usa está perfecto. Y hasta ahí, eso fue lo que me gustó. Wonder Woman 1984 para mí es la excepción más grande del 2020. Sé que esto no le va a gustar a muchas personas porque a veces uno cuando está viendo un video lo que quiere es que la persona que uno está viendo esté de acuerdo con la opinión. Si a ti te gustó Wonder Woman 1984, cool, perfecto. Si la encontraste entretenida, familiar, whatever, lo que sea, cool. Esa no fue mi experiencia. La historia está súper saturada, all over the place. Está sobrecargada de personajes, sobrecargada de arcos de historia. Se siente extremadamente episodica. Se siente como issues de cómic. Y ¿sabes qué? Yo creo que sé exactamente cuál es el problema de esta película. El problema de esta película tiene nombre y apellido. Se llama Jeff Jones, quien hizo la historia y coescribió el guión con Patty Jenkins. ¿Por qué él? Porque este es el mismo problema que tiene Aquaman. ¿Y cuál es el punto en común de esta película? Jeff Jones, que es excelente escritor de cómic, pero como guionista de película que se queda escribiendo cómic. El hecho de poner a Wonder Woman en el 84, a estilo Stranger Things, no funciona. La escena del mole, un asco. Trata de capturar la esencia de Richard Donner de Superman. Lo mismo que pasa en Wonder Woman, la original. Eso es una referencia a Richard Donner. Y es una forma de capturar esa esencia. Esta película, al ser desarrollada a los 80 y filmarse como un filme hecho a los 80, para mí no funciona. Y nos quedamos en una historia bien simplona, extremadamente estirada, con un chicle masticado, estirada, 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 que se torna aburrida, lenta. El pacing, la narrativa, el ritmo narrativo es desastroso, es súper lento. ¿Y por qué en vez de hacer esta película en 1980, no la hicieron en la Segunda Guerra Mundial? Escúchame, WW2, Wonder Woman 2. Pero a la misma vez podría ser WW2. Hasta marketing-wise hace sentido. Desarrollarla en la Segunda Guerra Mundial. La doctora Poison se quedó viva en el final de Wonder Woman, la original. Podría traer el personaje de Maxwell Lord en esta película como el villano principal. Desarrollarla en la Segunda Guerra Mundial. Él, de alguna forma, tratando de lucrarse. Podría traer a versiones más viejas, 20 años más viejas, de los personajes que sobrevivieron en la primera película. Y esto le iba a dar un peso al personaje de Diana, porque ella no envejecía. Podría traer a Minerva, pero también podría irte un poquito más a los cómics. Y podría traer a Priscilla Rich, embarazada. Y en la tercera película establecías que la nieta de ella era Minerva. Y que siempre gargadosa, cuando el woman había estado en la vida de este personaje. O traías a Minerva. Y después, en la tercera película, una Minerva más vieja. Y traías el elemento de la piedra. Entonces, podías tratar de temas como el estrés postraumático después de la guerra. Cómo afecta la guerra a las personas que estuvieran en ella. A los familiares. El personaje de Kristen. O si traías a Priscilla, embarazada. Su esposo pudo haber muerto en la guerra. Podías hacer tantas cosas con Wonder Woman. Desarrollarle el personaje. Y establecer muchas cosas que trajiste en Wonder Woman 84 para una tercera película. Pero no. Podrías hacer que Wonder Woman estuviera tratando de devolver la demás Kira. O que estuviera buscando elementos de la armadura. Hay que en esta película encontrar el primero y después en la tercera le daba el pay up a la audiencia. Encontrando las demás partes y poniéndosela. No, en esta película ya lo tiene el armor. Y después se lo pone. Sí, que la guerrera original quien tenía el armor. Espectacular. Y que la escena post crédito, a mitad de crédito, estuvo super cool. Definitivo. Hay que darle eso. Pero eso no aporta nada narrativamente a la historia. Es como que es un fanservice. Y, bueno, esta película... No. No. Además, esta película dura 2 horas y 35 minutos. Y se siente como 4 horas. Pudo ser 30 minutos más corto. Si distribuías mejor tu pacing. Si te cortabas historias para dar un pay up en una tercera película. O sea, no hay building up. Esta película es toma, 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 toma. En tu cara, en tu cara, en tu cara. No es para nada sutil. Es una película que me frustra hablar de ella. Y mis expectativas no eran altas. Porque Ángel la vio la semana pasada. Ángel fue el screening. Y él me había dicho que tenía cositas buenas y tenía cositas malas. O sea, yo iba esperando ver una película con cositas buenas y cositas malas. Y, definitivamente, tiene sus cositas buenas. Y sus cosotas malas. La escena del mall es una caricatura. Es loonytons. Horrible. Y como está hecha, el CGI se ve mal. Oh my God, cuando ella está corriendo en el desierto. ¿Dónde se fueron los chavos de esta película? El peor green screen que yo he visto en el 2020. Es una película como Wonder Woman. Qué bueno que esta película no estrenó en cine a principio de año. Porque esto hubiera sido una excepción total verla en el cine. Por lo menos la vi en HBO Max. Súper cool en casa. Pero no creo que esta es una película que yo voy a revisitar más de una segunda vez. Poco impacto. Sí, el mensaje está en la madre. Sí, el momento final está en la madre. Pero un buen mensaje no justifica el dos horas y media de contenido. De mal contenido, punto. Pero lo peor que tiene Wonder Woman es que es aburrido. Eso es lo que la hace realmente una gran decepción. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le voy a dar a Wonder Woman una... Pero esa es mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te visto este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. Hasta la próxima.